...aspiraciones que muchos ciudadanos para mejorar la movilidad urbana, la calidad del aire, la seguridad vial, los espacios públicos, la estructura y el orden urbano. Lo que pedimos a los candidatos a que se comprometan es, como primer punto, impulsar una ciudad compacta, densa, mixta y participativa. La ciudad debe potenciar el crecimiento intraurbano en zonas centrales y cercanas al transporte público, con barrios y colonias densas, con mezcla de usos del suelo compatibles, un porcentaje adecuado de vivienda social, plantas bajas activas, alta conectividad urbana, garantización...